¡Ah! Mrs. Spinter Jimmy Teziger Nancy Socks Bill O'Connor Levin Kutt Gerald Waite Ron Alfred Bateman Sir Kuhn Oh, no, 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 no. Ya he tenido suficiente. ¡Ah! Un demasiado divertido, ¿va? ¿Qué? Se supone que estamos bailando. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ay, no suéltame, Bill! ¿Eso por qué? Supuestamente te has propostado para dar una regla. Dos en triunfo. Tres en paz. ¡Maldición! Si te digo que detesto sosperder y bien lo sabe, María. ¡Ay, perdón, querido John! ¡No! Y no logro concentrarme con esos ríos de modos. Te pregunto qué hacen allá arriba. Planean una broma para ustedes. ¿Una broma? Sí, una broma. Fue mía la idea. Si nos permite la observación, Sirkut, su mujer es muy hermosa. Es verdad, tiene una belleza particular un tanto melancólica. Como si en su vida hubiera una gran pena secreta. Pero la verdad es que no se lleva nada bien con la servidumbre de esta canción. ¡Bateman, qué magnífico secretario es! Está en todo. Confío plenamente en usted. Por Bateman. Salud. ¡Pero qué clase de broma planean! ¡Eh, eh, eh! Es una pequeña broma. Es una pequeña broma. Habrá dejado que los invitados no solemos presentarnos a desarromar, puntualmente a las 9.30. No, claro que no. A las 10.30. Es un cuarto. Sí, 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 sí. Pero General Cuey es un verdadero dormido. Y un reconsiderado. Claro. No va a poder terminar pasadas las 12.20. ¿De veras? Sí. ¿Sabes? Pero tamaño alboroso no ha causado una mansión. No, no, no. Justamente. Es una broma. Es un intento por corregirlo. Vale. Exactamente. Eso no me parece mal. La gente que llega tarde al desayuno me causa seria preocupación. Antes de casarme y convertirme en multimillonaria, solía remolunear en la cama toda la mañana. ¿Desnuda? Mi querido, a vos cual me enderezo, gracias a Dios. Gracias a Dios. Porque sinceramente, yo me pregunto, ¿A dónde llegarán ustedes, los jóvenes de hoy en día, a menos que se levanten temprano? ¡Y si está la luz!